Estamos acá en la Plaza de Mayo diciendo presente a todos aquellos argentinos, familias argentinas, cientos de miles que hoy no pueden estar en conmemoración de los 40 años de la dictadura militar más atroz que tuvimos que sufrir los argentinos. Y hoy, este 24 de marzo del 2016, el pueblo en la calle está demostrando que la dictadura no fue exitosa, que acá hay cientos de miles de argentinos que nos estamos movilizando para defender los derechos de los trabajadores, los derechos de la juventud, los derechos de los jubilados, los derechos de la clase media, en definitiva, los derechos de la mayoría del pueblo argentino. Y después de Perón y Evita, los segundos 10 mejores años que tuvo la Argentina, sin duda alguna fueron los de Néstor y Cristina. Y hoy venimos a decirle también al gobierno de turno que vamos a respetar a las instituciones, pero que no vamos a permitir ni un solo paso atrás en todo lo que hemos conseguido en estos últimos 10 años. La dictadura murió y lo que está vivo en la calle es este pueblo movilizado que no paro de escuchar que grita vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Sí, recordamos hace unos días atrás, 24 de marzo, con aquella señalización del Vesubio, que fue un centro clandestino que funcionó en la última dictadura militar en La Matanza. Un lugar que Fernando venía tratando de recuperar hace mucho, pero que venía en juicio y que no habíamos podido todavía señalizar. Así que la verdad que lo que se siente hoy, 24 de marzo del 2016, es que hay un pueblo que dice no a las dictaduras, no al genocidio más terrible en nombre del Estado y fundamentalmente esa dictadura que generó desaparecidos, torturados y fundamentalmente expropió bebés, cometió las atrocidades más perversas que se pueden hacer y más en nombre del Estado. Pero este pueblo también quiere que en estos tiempos lo cuidemos. Por eso nuestro compromiso hoy acá con toda la matanza, con el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, con Fernando quien lo representa, un montón de intendentes que estamos en esta plaza y que venimos a acompañar y a decir no más a las dictaduras militares. A nosotros nos enseñaron cuando éramos muy chicos que los pueblos se sometían a través de la espada, de las armas o a través de los endeudamientos. Parece que esta es la segunda opción. Así que humildemente le decimos al presidente Macri, presidente Macri escuche la voz de estos cientos de miles de argentinos que hoy se han llegado hasta la Plaza de Mayo.